¿No se va a enterar nadie? Mira, ahora estamos solos. Sí, me lo comentabas, ¿qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? No sé, me descolocás mal. Ah, bueno, bueno. Ahí va queriendo, ¿ves? A ver, quemaste, descoloco, te... te paso la ujía, te frajo el perito. Es como que me ves y cortas polea, ¿no? ¿Te pasa eso? Ponelo. Bueno, lo único que me falta es como las películas. Me metí el sejudo encima para que me saquen la remera. Yo te sigo, no te vas a... Todo bien. Es lo que genero. ¿Qué vas a hacer? Qué bueno enterarme de eso. ¿Yo? Nada bien, ¿qué hago? Por Dios, ¿no? Mirá nada como estoy. ¿Qué es? Mojada está, Mar. Completamente mojada. Sí, estoy mojada, pero vos viste, fue un accidente. No pasa nada con ese flaco. Te conozco, Mar. Le tirás onda. ¿Onda? ¿Onda es lo que le tirás vos a la hermana de ese flaco? ¿Y qué es una venganza esto? ¿Por qué lo estás reconociendo? ¿Estás reconociendo que le tirás onda a la luna? No, no, Mar. No le tiro onda a Luna. Yo tampoco le tiro nada a Pedro a pica piedra. Bueno, pero él te tira a vos. ¿Qué onda? ¿Te gusta? No me tira nada a mí, ¿no? ¿No entendés que le tirás onda a cualquiera? Cualquiera que se le cruza menos a mí, no sé qué le pasa. ¿Y qué te pone mal eso? ¿Que no te registre? ¿Que por primera vez un hombre no caiga a tus pies? Son las más histéricas que hay, Mar. ¿Y Luna no es histérica? ¿Qué haces conmigo entonces? ¿Te gustan las histéricas o no? ¿Vos me amás? ¿Y vos? ¿Me amás? Nos preocupa mucho que no haya terceros dando vueltas, pero a veces esos terceros ayudan a la seducción. La enciende. Gracias, pero... ¿Quién te la dio? Ah, ya te vas a enterar. Sí, pero ¿quién te la dio o no? Es mía la cartita, fratacho. Si querés encontrarme, primero vas a tener que ir al pasado. Una ayudita. Usá la cabeza. Bien ahí, pelado. Pero como verás, acá no estoy. Me fui más al pasado. Para conocerte. Nos sacaron la fuente. Pero nunca nos van a sacar lo que tenemos, ¿no? Va, si me seguís pisando, por ahí me rachete y corto, ¿eh? Perdóname. Perdóname. ¿Por qué? Me encantó el jueguito, mi amor, gracias. No. No, perdóname por todo lo que dice y todo lo que dije ayer. Fui una tonta, yo. ¿Qué? Ya está. Todo bien, sí. Pero podría estar mucho mejor, ¿no? Bueno, mira, peladito, yo preparé todo esto porque quería pedirte perdón, que ya está. Y quería pedirte algo más. Sí, sí, lo que quieras. ¿Qué pasó? Bueno, ya está. ¿Vos te acordás que hace unos días... No, en realidad hace 22 años... Bueno, ¿sabes qué? No entiendo muy bien cómo es eso, pero... ¿Te acordás de del carromato? Bueno. ¿El carromato? Acabo de caer el carromato. ¿Dónde está el carromato? No, no, no. Mar, Mar, Mar. No lo vi. ¿El que llevamos en el 20? Mar. Sí, sí, al grano. Bueno. ¿Vos te acordás que ese día todo divino, todo dulce? Me preguntaste si me quería comprometer con vos. Y yo obvio que te dije que sí. Bueno, terremoto, disco. Terremoto. Ay, terremoto. ¿Dónde está terremoto? Me enseñó mucho. Ay, la quiero ver. ¿Dónde lo pudiera buscar? No sé. Mar, Mar, Mar. Sí, ah, sí, sí. Perdón, me arrendeando. Pasé. Bueno. Terremoto decía que... ¿Para qué nos íbamos a comprometer si no nos íbamos a casar? Y yo me pregunto lo mismo. Pero sí nos vamos a casar. La verdad es que nos comprometimos y nos íbamos a casar en un futuro. Pero... ¿Qué es el futuro para nosotros? Nada. Nada. El futuro es hoy. ¿Entendés? Yo creo que... Sí, sí. Ya arrendeo, ya termino, te juro. Bueno. No sé, mi amor. Básicamente te quería decir que... Que a mí no me interesa ningún Pedro. Ninguna mediruna. Ninguna llena. Cuarto menguante. Ninguna. Te juro. Yo... Quería... Quería decirte... Que si vos querés... Yo no quiero casar con vos. Si estás tan solo... No lo querés. Te doy mis alas. Volvemos juntos y habrá un mañana. Siento que siento... Siento que siento...